y hola que tal gamer suscriptores y amigos de youtube estamos aquí en un nuevo gameplay donde vamos a jugar la misión que ya se me olvidó como se llama la misión presentamos aquí con luis y ya se nos conectó al mando esperamos que eso no pasa cada rato muy bien buenas tardes buenos días mi nombre es luis 83 bueno no es mi nombre es mi mi gamertag pero así busquenme vamos a jugar la misión de la misión de la penúltima es gran calidad la misión de gran calidad que no le agrada a muchos pero que tiene esto de especial pues bien no nada más la vamos a jugar en legendaria y si nos morimos me lo voy a estar intercambiando el control a mi amigo luis pero yo juego más pendejo esta partida la bueno viene con algo extra no les digas primero bueno esta partida viene modificada esta yo la acaba de aclarar que esto es halo 2 vista es para para pc lógicamente viene modificada esta partida yo la modifique para meter un personaje eliminado del juego ustedes ya lo conocen si ven la la serie de misterios de halo o cualquier otro canal de youtube que hable de halo y hablando de ese tema si tú eres un youtuber de halo y quieres subir un vídeo de igual con este mismo reto en la descripción de este vídeo les dejo un enlace donde viene ya la misión modificada o si no viene un comprimido con el tutorial para que modifiquen la partida por si ustedes los quieren lo quieren ver también o por si quieren modificar y vamos a comenzar porque mi amigo luis ya se distrajo con la tele la noticia de dios pero que era tu introducción magnífica a ver aclaremos que nos saltamos el vídeo porque vamos a grabar directamente mira desde aquí ya se ve no vamos en no vamos en secuencia desde aquí ya por dios que le metió pero no esperaba pero vamos a ver cuánto aguantan supuestamente a quien lo conozca si no ya lo digo es el flow de juggernau y no pasen por nuestros vídeos el que no lo sepas es una criatura eliminada conocida como flow de juggernau ya habíamos hablado de misterios de halo y supuestamente la eliminaron esperemos que no me pegue porque creo que me mata de un golpe no manches es que va a estar canijo y legendario de esas madres bien y ya me morí y se lo paso a mi amigo luis si nos vemos que nos tardamos mucho cortamos el vídeo no se preocupen para hacer no hacer esto muy interesante y para para uno que otro intento y si vemos que no le avanzamos y le cortamos aclaremos que están eliminados porque eran muy resistentes bueno es la explicación que nos da bungee porque en sí no sabemos se cree que porque se rebasó el límite de personajes en el disco lo cual es probable porque para poder porque para ponerlos tuvimos que reemplazarlos por los grupos o sea el bot se oye muy difícil pero no es difícil no es fácil de instalar perdón por el grito si ustedes también lo quieren intentar a ver vamos a lo grande cuando nunca va a faltar el cuate que ponía tienes que darle aquí para poderlo matar vamos a lo grande vamos a ver cuánto soporta yo como flow de tu vida a mí me apodan el flow si no me matan estos enanos los enanos a comparación de dos primero tienes que limpar la pinche zona no man no valiste mal no se aguantó la granada lo que tienes que hacer yo digo perdón último intento yo y si no nos saltamos esta parte este como ahorita vamos a tratar de limpiar el área como buenos youtubers que somos y vamos a tratar de ver cuánta vida tiene este güey y vamos a ver cuánta aguanta un flot de jugerdau no me encargo con x con x ah perdón perdón vamos a empezar el agua así a ver toma 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 no otra cosa muy importante si logramos matar a un flot de jugerdau se va a quedar parado no 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 se va a quedar parado sin animación porque no tienen animación de muerte que tiene para matarme ya ahora si hay que limpiar y ahorita nos vemos en un ratito no porque no vamos a poder no vamos a ver edificio y y y ¡Gracias por ver! 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 o sea no es subido oficial o sea el mod lo único que hace fue que aunque soy aparatoso y reemplazaste a los brood y seguro fama no 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 yo nada más este prácticamente el programa hace todo por ti es un botonazo así digo prácticamente hace un botonazo y lo hace que es lo que pasa el todo yugernado así como lo ves ya estaba en el código fuente de halo 2 de hecho el mod lo único que hace es desbloquearlo así que este flot ya venía incluido en el disco de hecho ese bien incluido en la misión enfrentarme a esa cosa y como te digo oficialmente por bungee solamente iba a haber dos dos y las dos espadas va tercero cuánto le solté hace rato 4 5 ay dios 6 no sé si le di 7 8 se murió creo con 8 espadas habían sido 7 y ya sabíamos que estaba bungee pero había dos no no está el otro no caminale caminale bueno pero ya la matamos a ver no pasa nada ah no manches que onda está muy canija la la espada ya tiene que no coger los dos la meta así de hermosa era la espada ah esos están de pie porque ya había unos brutes muertos y como no tiene animación se queda el cadáver ahí ah ya 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 no manches me voy a hacer pis aquí oh dios oh dios no 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 mira 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 si me regresan hacia atrás corte ah no ahí están los muertos no ahí está está bien está bien este era un este un clon de tartarus por así decirlo un modelo repetido que lo puedes ver obviamente si juegas con el mod bueno sin el mod porque el mod te da los clon de juggernaut a ver vamos a ver si podemos pasar por aquí está infestado oye ya hace ratito hasta eso no estamos bien eh no hemos utilizado la bazooka ahora ya vieron cuánto cuánta vida tiene no 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 nos mates a huevo a ver vamos a ver uno dos tres nos vamos a soltar como loco a ver seis siete Fernando me está disparando valiste valiste no no manches ocho se atoró mi turno si me tardo le cortamos ay wey a ver vas a ver que yo la paso un chido ir a cheque a cheque a cheque a cheque a cheque a cheque no por nada gané hasta eso el lanzacuete no más viene con cuatro balas desde que lo recoges no por nada gané el campeonato infantil de halo no yo no voy a pelear con esa madre no si lo recargas tiene dos balas no hemos utilizado el lanzacuete lo estamos guardando para el final si todo sale bien estás bien loco wey no mas si 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 cajitas me protegen no 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 ya se pero si las usas bien no 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 detonate ya voy ya voy ya voy a salvo ahorita sale no digo aquí hay un boot tirado no me acuerdo la verdad si debe de haber un cadáver ah no son dos pasillos falta ese de ahi falta ese aguas eh si no los vemos no los sentimos ah me espanto esa miliga creo que aqui no hay o si no no vamos no vamos asi a ver uy ah ahi ya ensigues el truco de ahi era el de la granada si pero pega la de grun para que se apale ese truco no me acuerdo si ya se los habia enseñado pero no tenemos el cran ahi esta ahi esta moviendo la granada granares ahi wey perdon ahi esta tenemos y se queda la granada flotando le pueden pegar las granadas que ustedes quieran voy a quedar acampando aqui yo creo wey ah pues apaga la linterna hasta mi te luces ahi esta no me acuerdo si les habia enseñado ese truco porque subimos la campaña de halo 2 de una vez digan en los comentarios quedo pendiente su que paso no si le pegas y luego si sale quedo pendiente jugar aguas es un golpe que quedo pendiente jugar la ultima misión quedo pendiente jugar la ultima misión de la campaña de halo 2 ustedes recordaran hace mucho tiempo les agimos la campaña no voy al revés ahora si no la terminamos no es por el elevador te dije este no terminamos la campaña no se si ustedes quieren que continuemos obviamente es halo 2 de pc nos pato a mi ahora si que desafortunadamente no contamos con la capturadora la razón por la que no se grabó era porque la queriamos subir en la masterchef verdad si pero pues es que no tenemos sin aca pues el equipo necesario no y aparte ustedes bueno los que no sepan somos de mexico no se si saben ahorita como estan las cosas aqui de electrónica bueno de todo no hasta la gasolina cada 5 minutos pues ya no digo mas porque hablo de politica y me censura youtube tambien nos matan aqui a camarazo si tambien a ver creo que ya los sepan que a ver no 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 manches ya tiene como 10 años que no fue como asi en serio esto vamos a ver cuantos este flot de yugernada o yo ay era subirse en esas cosas no o no era a ver son enemigos se van a hacer ya a ver asomate acercate a ver a donde me subo miren no mas cuantos ahi son 4 a donde me subo donde me subo donde a esta casa o bueno no 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 jodas bueno amigos ya estamos otra vez aqui de regreso ya llegamos intentando pasar asi que vamos a una cosa y vamos a hacer una retirada estrategica como los hombres vamos a tratar de ir corriendo a ver si podemos pasar entre esta bola ay dios a ver yo creo que si podemos pasar ya como ya no son brutes ya están peleando con los jacks que buen guamazo le metió yo creo que si puedo pasar no 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 quítate caja 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 a ver si yo creo yo creo que si se puede ver en el radar no se ve que vengan no a ver si se abre la puerta no a ver si se abre la puerta no tienes que matar a todos yo creo voy a intentar matarlos a ver que sucede oh que buen golpe no está para la orquesta intentale tu según pasarle y por quinceava vez yo creo estamos volviendo a subir aquí fíjate que en si el vídeo no va a durar mucho con los cortes que hemos hecho no manches pero si dejamos el vídeo va a ser como que llevamos algo así son las 7.48 no lo alcanzo ayúdame amigo son las 7.48 yo creo que llevamos como unas dos horas más o menos que en si nunca nunca nos hablamos tanto en pasar una misión legendaria pero con eso de que están estas cosas no es que estos son oh no manches es que son no no son el centro de atención vamos a limpiar la zona y nos vemos a ver si podemos ya se murió se murió se murió se murió creo que ya es el último ya no importa ya no importa ya estaba muerto pero ya estaba después de otro pinche esperrato después de otro intento acá muy muy cabula muy cabula así para que no nos regañe youtube por el copyright y vamos a recordar aquí es la zona donde aparece cortana en halo 3 y la pantalla que no se ve quién sabe por qué yo no me la creía y aquí hay un cráneo vamos a ver si lo podemos agarrar ya que estamos aquí no me acuerdo que hacía pero no es de trabajar el juego no mejor no ya me acordé es el cráneo de hierro si me muero me va a regresar al principio de la misión no 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 uy que bueno que yo no me hubiera agarrado yo sí sí lo iba a agarrar ya saben si quieren trucos de halo 2 yo también les puedo ayudar me hacé muchos trucos una guía de cráneos que ya sería un vídeo muy viejo No, no creo que eso ya Solo que aquí ande luego la mas así ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya ¿Qué te puedes hacer, güey? Pero bueno, enséñale Les voy a enseñar otro truco hermosísimo De mi infancia de Halo 2 Que es bastante simple Fincamos en esta cajita Fincamos aquí arriba Y si vas a ver que en los comentarios va a estar Ya me la sabía Y pasamos tranquilamente, sin molestar a nadie Y podemos terminar el video Y no comenta nadie Pero pelea un rato Es que es el francotirador, ahí me puede matar bastante rápido A ver, vamos a ver, si lo mata el Flo Me han visto contra ellos, a ver qué pasa Un puto héroe A ver, lo voy a tirar, lo voy a tirar No seas... Creo que no puedo Más fuerte Mira, mínimo, trata de matar a dos y te pelas ¿Qué, lo mataste? Ah, mira, no, estoy vivo Se le pega Mata a ese y te pelas, corre Bien maricas, creo A ver ¡Huevo! Me voy ya para... A ver, vamos a brincar en esta zona Vamos a ver mis objetos parkourenses No llegas Allá no, pero vamos a aventar un brinco ya Ah, así Y ya terminamos la misión Ustedes verán poquito, pero no panche Así nos duró bastante Bueno amigos Ya saben, como siempre yo Hablando como un profesional Trabándome cada cinco minutos Ya saben En la descripción de este video, perdón Dejo el enlace Por si quieren bajar el mod Ahí viene el comprimido Con el tutorial O viene el... La misión ya modificada A ver, pues así algo ¿Pero la misión que es peli? No ¿Me das chance? No, perdón Sí Soy 83, casi no jugué Pero pues me la pasé bien chido Muchas gracias por ver Dale like No sabemos si lo quieres compartir Porque la gente Está bien mamón el video Pero gracias por verlo hasta aquí Si lo viste hasta aquí Sí, también fue para meter un poco de variedad Porque ya llevábamos mucho Conociendo al enemigo Oye, no usamos la bazooka Y no promociones a tu compañera No, pues es que la compañera La compañera ya se llenó Bueno, vamos a dar un mensaje rápido Si no tienen prisa de entrar a una compañera Esparta Ya conecta Con mucho gusto Mándeme solicitud Y cuando se sale de un miembro Yo los agrego ¿Por qué? Porque la compañera ya se llenó Y no me deja pasar De ser miembros Otra cosa Te tienes que salir de tu compañera Para que yo te pueda aceptar No porque yo sea payaso Sino porque Halo Webpoint no me ve No te voy a dejar en dos Sí, exactamente Y bueno amigos Ya me extendí bastante Esta es la siguiente misión Esta es la misión exactamente Que nos faltó Para completar la campaña En el canal No sé si quieren que la subamos otro día Y una guía de trucos Y puede que en un futuro Tal vez podamos ya grabar de la One Porque la verdad No contamos con una capturadora Y en México En México está bien buena onda el peso ahorita Y bueno amigos Nos vemos en otro video Hasta la próxima